Soy el profesor Ruy Rua Así no es, me desgracé, vamos de nuevo otra vez Re, 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 so me importa todo, re mi fa sol acido, re mi fa sol acido, re mi fa sol acido, re, re mi fa sol acido, re. Así es como es, muy bien esta vez y aunque sude, ahora cambiemos la lección. Música Dos milas, 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 dos milas. ¿No entro o voy afuera? No ¿No entro o voy afuera? No ¿No? No No Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, re, mi, pa, sol, re, mi, pa, sol, la, re, mi, pa, sol, la, sol, pa, mi, re, do Felipe, vaya afuera No, ya, ¿pa' qué?